El colibrí, acá está. En esta primera parte, hoy gente, vamos a aprender a darle el formato a forma y a tejer. Vamos a necesitar de pinzas, alambre, alambre galvanizado 18, porque el que es más finito, el 16 no. El 18, alambre galvanizado 18, cinta de papel, tijerita, silicona, hilo. Yo voy a usar toda una gama de verdes, lo voy a hacer matizado en verdes. El primer paso es calcar la imagen, yo la calco directamente de la pantalla de la computadora. Después, ¿qué vamos a hacer? El segundo paso, dar la forma a nuestro bichito. Y vamos a ir ahí, ¿ven? Vamos a tomar acá, es a donde van a estar las alas. Entonces yo empiezo a darle la forma acá, acá está la parte, la punta del alambre. Le voy dando forma de esa manera, ahí el pico ahí, ¿ven? Voy, voy por acá, doy forma, voy sosteniendo y voy dando la forma, hasta tenerlo igualito al que tengo debajo, ¿verdad? O muy parecido, porque en total después se puede arreglarlo, o sea, mejorar la forma, ¿eh? Y así me hago, corto, por supuesto, acá tengo la pinza corto y la voy a armar con la cinta. Voy a pegar acá, sobreponer la parte, eso acá no lo voy a terminar porque ya lo tengo hecho, pero vamos a unir y a terminar, dar la forma del picaflor, del colibrí, ¿está gente? Y después el tejido, vamos a necesitar, o sea, así como hicimos con el cuerpito, vamos a hacer también con el ala, dejando un pedacito acá, así, para poder aplicarla, ¿ven? Como hice yo acá, que ya la tejí inclusive, adelanté para el video, ¿ven? Esa es la ala de la parte de atrás que va ahí, acá tengo ya también tejido el cuerpito, ¿ven? Esa es la parte que va ahí, por detrás, el ala trasera, digamos así. Y esa sería, será, la parte del ala que viene por delante, ¿ven? Bueno, y yo les voy a enseñar la manera de tejer las tres partes necesarias, bueno, después falta el ojito, el piquito, bueno, eso ahí ya es otro tema. Y eso después lo hacemos en una segunda parte, mañana vamos a armarlo, hace pico, toda la terminación y pluma y todo como está acá, ¿ven? Así. Gente, ¿qué les decía? La forma de tejer a las tres piezas es igual porque tiene toda la misma forma, es alargadito más bien, ¿no? Por supuesto no es redondo, no es la forma común, la que estamos acostumbrados a tejer, sino que es alargado. Entonces, yo elegí esa alita para tejer, que es una intermedia entre la otra que es más chiquita y el cuerpo que es más grande. Entonces, vamos a tener por aquí esa alita donde yo la estoy terminando de cubrir. Dejé para que ustedes vieran, ahí yo he aplicado un nido en esa parte acá, uní, los alambres ahí, cejé acá y le di la forma a la alita y la cubrí con esa, con ese hilo doble, ¿ven? Así he hecho todo, 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 todo el, el, alrededor del alambre, del contorno, de ese, de esa ala. La gente, para los que ya han tejido el árbol de la vida que yo he dado por acá, se van a, ya saben cómo tejeré la misma forma, pero bueno, yo les voy a pasar. En esa ala, la gente, lo que va a ver de distinto por aquí, es que voy a, como ven acá abajo, voy a poner otro colorcito para que quede ese efecto así que quede distinto, ve como esas onditas ahí. Entonces, voy a hacer eso acá, ¿ven? Voy a llevar acá abajo porque la parte de abajo del ala es esa que está aquí, ¿verdad? Va a ir así y voy a tomar ese hilo que sería este hilo, estoy tejiendo con este y con este. Ustedes, por supuesto, van a elegir los colores que quieren. Entonces, yo voy a agregar ese otro hilo aquí y voy a dar ese efecto abajo en el ala. Para que quede distinto y que incluso nos marquen, nos definan la parte de abajo, de la parte de arriba, queda diferenciado. Así, gente, ¿ven? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así, no lo voy a hacer como hice antes, la forma de cubrir demás, ¿ven? Voy a hacerlo como unas olitas por acá, de esa manera. Voy a llevar, a traerlo hasta acá y después voy a volver, para que quede bien marcado esa parte. Yo la voy a terminar de hacer, total, ustedes ya saben lo que hay que hacer, no es necesario que lo vean, así voy a hacer. Y voy a terminar y regreso para que ganemos tiempo con el video, ¿eh? Para que no sea más suave la cuestión para todos. Entonces, voy a tejer aquí, a empezar a tejerlo desde aquí. Con punto tradicional, gente, teniendo un cuidado especial porque, o sea, teniendo que trabajar de otra manera distinta a la que trabajamos con el tejido redondo, ¿verdad? Porque el tejido redondo es distinto, incluso más fácil. Gente, así vamos alrededor de todo, toda esa forma es simple, ¿está? Aquí no hay ninguna novedad, simplemente vamos tejiendo, ahí haciendo la excursiva, más o menos del mismo tamaño el punto, ¿verdad? Y lo vamos haciendo así alrededor de toda, todo, todo el alambre ya cubierto, ¿verdad? Para que nuestro colibrí quede bien bonito. Voy a seguir por acá, por acá, por acá y cuando esté finalizando regreso. Aquí estoy ya casi, casi, casi finalizando, gente. Está de más decir, ¿verdad? Que tienen que ser bien estiraditos los puntos para que no se nos suelten. Aquí, ¿verdad? Y acá ya voy para el último punto de la línea. Ven acá, las alitas, yo he tejido con ese verde, ¿está? El cuerpo lo he tejido con ese, ¿ves que está más clarito? Y he cubierto el aro con esos dos. Ve acá. Y he pasado también al final una manito con ese verde acá, ¿sí? ¿Ves? Ese verde más finito y más oscuro. Todo, 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 todo así alrededor. Fui pasando, pasando todo como hice acá. Hice acá también para que quede un poquito más oscuro el contorno y se destaque bien. ¿Está, gente? Ahí yo terminé la primera hilera de nuestro colibrí. Ahora vamos a seguir tejiendo. Punto tradicional. Voy ahí al medio. Hago mi puntito al centro. Voy acá, hago mi excursiva, nuestra famosa excursiva. Al centro. Y así, ah. Pero eso voy a seguir, total, no lleva mucho tiempo. Cuando empezamos a tejer acá, que es la parte más angosta, es donde vamos a empezar a seguir el tejido, a cambiar, y no hacer de manera, como siempre se hace, como se teje en redondo, ¿verdad? ¿Ven aquí ya? Aquí cuando llego acá a la cola, yo ya voy a hacer eso. Me voy a tomar de ese lado y de ese lado, porque es bien angostito ahí. Tomo los dos juntos y hago el punto adentro del círculo ahí, la excursiva, juntando ya ahí, ¿ven? Estirando bien y después sigo tejiendo acá normalmente. En el centro, voy a seguir tejiendo así, hasta llegar de vuelta por acá para mostrarles cómo seguimos tejiendo. ¿Eh, gente? ¿Ves ya? Acá estoy de vuelta, llegando ya ahí a la parte angosta del ala. ¿Eh? Entonces voy ahí, hago un puntito, eso lo vamos viendo a medida que vamos tejiendo, y voy a hacer el otro acá. Ahí, espérenlo, ¿sabes qué voy a hacer? Los voy a, ahí hay un punto, como pueden ver ahí, espérense, saco acá, ya les muestro. Hay un puntito ahí, los voy a tomar así, para que se me quede, que se me prenda, ahí. Entonces los voy a tomar acá y acá. Ahí así. Y los voy a unir. Incluso, gente, cuando sea necesario, para que quede bien la unión, hacemos un remate. Rematamos ahí, estirando siempre bien ese que no se nos suelte, y ahí, los rematamos y seguimos tejiendo normalmente. ¿Eh? Aunque yo creo que acá puedo dar otro, juntar otro, ¿ves? Porque ya está bien, sí. Voy a juntar ese con ese acá. Ahí. Ahí está. Y voy a seguir tejiendo acá, después, normalmente. Sosteniendo bien, estirando bien. Y ya creo que cuando llegue en la parte superior, me parece que me va a terminar el hilo, también acá vamos a avanzar bastante en la parte más angosta. A ver, a ver, a ver, por acá seguimos tejiendo. De esta manera. Ahí vamos. Punto tradicional. Ahí voy aquí, porque para dejar ese triangulito bien, y ya lo voy a rematar, acá estoy terminando una hilera, por eso la remato, por eso hago el, la junto acá. Ahí está. Y sigo tejiendo ahí al medio. Ay, qué bueno sería eso no me terminar el hilo. Vamos acá, pero se me va a terminar antes de finalizar. Vamos por acá. Ahí, acá, yo ya uniría, ¿ves? Porque también pegadito, ahí haría el punto directamente de esta manera, ¿ves? Lo llevo al centro y ahí lo tengo. Hay dos opciones, hacer un nudito ahí, o si no, la otra es aplicar un poquito de cola para que, de cola, bueno, de silicona, para que ese punto no se mueva de ahí. Esa es la otra forma, eso depende, como prefieran ustedes. Voy a sostenerlo bien ahí mientras sigo tejiendo. ¿Ve, gente? Ahí tejo una visita más, que yo ya acá también, ya lo, ya lo voy. ¿Ve? Ustedes se van dando cuenta, a medida que van tejiendo, ¿cuándo pueden ya unir? Voy a ir allá y voy a ir acá en el de abajo. Así, ¿ves? Ya hago, mato dos pájaros de un tiro. Agarro las dos partes y ya voy cejando. Ah, va. Acá no me quedo dentro del círculo, debe quedar ahí adentro. Y sigo tejiendo por aquí. Y ahora voy a cambiar el hilo, gente, y ya regreso, ¿verdad? Y ahí sigo tejiendo, ya agregué hilo, porque se me iba a terminar, un pedacito nomás. Y seguimos tejiendo. Acá ya voy a juntar, a ver si voy a juntar acá, porque ya está ahí. Voy a saltar uno, en realidad no voy a juntar, voy a saltar uno, para también darle forma. Ahí ese hilo siempre molesta. Bueno, ahí está. Voy aquí. Ya falta bien poquito. Acá voy a rematar, porque voy terminando la hilera. Eso es necesario. Yo, porque tengo la costumbre de hacer eso, gente, no es necesario rematar, no. A mí me gusta rematar, para que quede bien firme. Y voy aquí. Y acá yo creo que ya lo voy a finalizar. Miren, voy acá y voy allá abajo y lo junto, ¿ves? Hago el mismo punto, solo que tomando de las dos partes, como ya venía haciendo. Esa es la gran ovela de ese tejido. ¿Eh? Un poquito de silicona, para que no se me mueva ese punto. Gente, ¿cómo están, gente? ¿Ves? Ya ven la primavera. Ya, ya, ya ven. Y acá está. Acá yo creo que ya lo finalizo. A ver si puedo tomarlo de acá, si no me queda muy estirado. Hago el otro puntito ahí. ¿Ves? Casi, casi, casi me alcanza. Miren, acá está el hilo. Y voy allá arriba y lo voy a tomar hasta acá abajo y lo voy a finalizar por aquí. Eso tiene que estar acá, delante siempre el hilo. Y hacemos aquí el último puntito en el centro, ¿ven? Lo juntamos ahí. Me quedó el hilo justo. Me iba a... Bueno, no me iba a alcanzar porque yo no iba a poder tejer con ese pedacito ahí. Lo arremato. Paso de vuelta dentro del círculo ahí. A ver, a ver, a ver. Lo voy a estirar bien para que no se me... Ahí está. Se me suelte. Listo. Me quedó nudito. No importa. Total, esa es la parte del ala. ¿A dónde? Esto es el desastre del ala donde va a quedar cubierto, encimado, o sea, no se va a ver. Bueno, gente. Entonces, ese es el tejido. Voy a hacer acá un otro nudito para dar... para asegurarlo. Y tenemos ya las tres partes de nuestro colibrilla tejido. Espero que siga muy bien, gente. Con salud, en paz. Vamos a dar... No. 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 Gracias.